Mientras países cierran fronteras y toman medidas extremas contra el COVID-19, que ya dejó alrededor de 120 mil casos confirmados y casi 4 mil 500 muertes alrededor del mundo, en México la gravedad por el panorama internacional sube a cuenta gotas. Solo algunos estados de la República han suspendido eventos masivos ante la amenaza del coronavirus y el gobierno federal apenas determinó posponer el tianguis turístico de marzo a septiembre en Yucatán. No obstante, a la Secretaría de Salud aún le parece exagerado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, determinó prohibir la llegada de vuelos europeos por 30 días al considerar la medida sin fundamento científico y perjudicial para la economía. Así como esto, han desdeñado hasta la efectividad de los cubrebocas y el gel antibacterial, como si la situación aún privilegiada de México durante esta pandemia no pudiera cambiar de un momento a otro.